...y para recibir la información tan preciada que es la información política que nos acerca Beto Valdés. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo, cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Vos todo bien? Todo bien, y unas semanas como venimos anticipando que van a ser realmente intensas y te diría, por lo menos hasta el día 24 de junio que es en la fecha del cierre de listas y bueno, después empieza la campaña a full. Claro, claro. Desde ese punto de vista me parece que hay algunos temas más que interesantes. El primero es no tanto en qué va a terminar porque me parece que va a tener varias temporadas y capítulos como las series ahora tan de moda la relación entre el presidente Mauricio Macri y la jefa de la coalición cívica, Elisa Carrió. Sí, hoy es llamativo el caso de que no estuvo en el Tdeum, ¿no? Sí, sí, la verdad que... A ver, me parece que lo más importante de esto más allá del juicio de valor, ¿no? No cabe ninguna duda que me parece que hay dos certezas dentro de la incertidumbre que genera esta situación, sobre todo por la historia de la Alianza, de De la Rúa, la pelea de Chacho Álvarez y demás y por el temor que le genera a muchos sectores de la sociedad que quieren que de una vez por todas le vaya bien o relativamente bien a una administración no peronista. Recordemos que desde el año 28, 1928, que no se termina un gobierno que no sea del PJ. El último que pudo completar su mandato fue Marcelo Torcuato de Alvear. Nadie está diciendo que el presidente Macri está en una situación parecida a esa, pero digo, automáticamente siempre aparecen las comparaciones. En primera instancia, Elisa Carrío no es Chacho Álvarez, no va a jugar a ser Chacho Álvarez. Me parece que está haciendo un delicado equilibrio que evidentemente está deteriorando su relación personal con el presidente Macri y con muchos hombres importantes del gobierno, sin duda. Pero eso no significa que se vaya a una ruptura. Y sobre todo porque, según confiesan y comentan quienes la conocen muy bien, más allá de los enojos y la estrategia, ¿no? Porque en definitiva también se trata de parte de ella de hacer política como sabe hacer desde un estudio de televisión con una enorme credibilidad. Basta mirar las encuestas, lo que es hoy la popularidad, la imagen positiva debilita y la credibilidad que tiene en muchos lugares. Entonces, no es un tema menor, ella sabe de eso. Entonces juega el límite. Pero, vuelvo a insistir, no va a patear el tablero. No hay escenario, cero posibilidad de escenario de la gran Chacho. Eso en primera instancia. La otra está relacionada, sin ninguna duda, con miradas muy diferentes de Carrió y del presidente en relación a los aliados políticos, a la forma de hacer política. Me parece que, ¿viste la discusión que tuvimos, o que vivió en los medios de comunicación, todo el mundo, respecto a, en materia económica, gradualismo y shock? Sí, claro. Que tenía Alfonso Prat-Gay en su momento, ahora Dujovne, grandes defensores de gradualismo en materia económica, y los economistas del estilo de José Luis Espert, el propio Carlos Melconian, eran de una mirada más proclive al shock. ¿A qué es parecido? Es decir, la discusión de fondo entre el presidente y su socia política pasa por esta cuestión. ¿Por qué? Porque, en definitiva, en las áreas donde ella critica o pretende que se avance en la justicia, que se haya ido Gil Carbó, echar a Magdalani, porque es la continuidad del Archer y Casuriaga y todo lo que hubo antes en la Secretaría de Inteligencia, las críticas a Lorenzetti, y todo eso que, digo, más allá de las cuestiones ya después personales y familiares, no del presidente, pero todo eso es una crítica que hace Carrió a lo que ella considera un gradualismo del gobierno en esta materia, más en materia política y de definiciones. Es decir, no cabe ninguna duda que se ha sido muy gradual con Alejandra Gil Carbó, que al día de hoy sigue siendo Procuradora General de la Nación y nadie sabe si es cierta cuándo va a dejar ese cargo. Cuando ya es una situación realmente muy difícil de sostener por la cantidad de denuncias que hay en su contra, por las arbitrariedades que ha cometido y por tratarse de una militante de un espacio político al frente de la jefatura de los fiscales. O sea, más allá de su afiliación al kirchnerismo, lo mismo diríamos si en vez de Gil Carbó aparecía Laura Alonso. Creo que nos generaría la misma crítica. Entonces, digamos que, bueno, ahí está planteada parte de esta pelea que va a continuar, que se reconciliarán, fundamentalmente, me parece, más para la política y para la opinión pública. Creo que lo novedoso de uno de jefe de Estado como de la propia Carrió que algo se rompió. Es decir, es muy difícil que vuelva a haber la misma confianza en términos de intimidad y de relación social. Hay mucho interlocutor, hay mucho mediador. ¿Entre quiénes, Beto? Entre Carrió y Macri. Ajá. Ahora, ¿Hubo una devolución, si se quiere, a los pedidos de Carrió? Porque todos los que numeraste, Macri, no le da bola. Carrió pide que lo saquen a Lorenzetti y, bueno, Macri no la apoya. Carrió pide que bajen a Masjalani, Macri evita hablar de ese tema y la ratifica. Y así. Pero hay un hecho significativo, ¿no? ¿Te acordás que Carrió fue cuando se lo nombró a Bresi y fue terminante con Bresi, ¿no? Y, sin embargo, María Eugenia Vidal lo echó a Bresi. Tiempo después, ¿no? Exactamente. Yo te iba a destacar eso. Si bien es un tema interesante, y que de alguna manera le da impulso a Lilita, diciendo, bueno, tarde o temprano tienen que soltar, pero me parece que ahí hay dos cuestiones interesantes. La primera, Pablo Bresi no es Magdalani, es decir, es un hombre que Vidal se vio obligado, obligada a defenderla, ¿por qué? Porque también tenía que sostener a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que era también criticado por Carrió por haber designado, por haber también hecho una política no de shock, sino gradual, casi mantener la herencia del tripo de Scioli y Maskin Granados, Granados como ministro de Seguridad. Entonces, en ese momento se lo sostuvo muy fuerte, pero tardó un tiempo, se fue, casi yo te diría ocho meses después, con un delay significativo, pero de última se trataba de Bresi, Ritondo sigue, que Carrió me parece que apuntaba más a Ritondo que a Bresi, como en definitiva cada vez que le pega a determinados personajes, es en definitiva una devolución a los sectores que ella más desconfía dentro de la mesa chica del presidente, entonces ahí me parece que está centrada la cuestión Magdalani no es evidentemente tan sencilla de entregar y también está el otro tema, ¿no? Hablando con algunos hombres cercanos al presidente y que están alineados con la postura del jefe de Estado, con lo cual muy enojados con la doctora Carrió, lo que dicen es que Lilita lo está poniendo al jefe de Estado en la posición más incómoda de todas, donde prácticamente no tenés salida porque si hoy Macri decidiera pedirle la renuncia a Magdalani, sabemos lo que significa eso en términos políticos y sobre todo en la Argentina con un gobierno no peronista, gobierna Carrió, es decir, le echa funcionarios y le arma el gabinete, si hace lo que está haciendo ahora que es tratar de ganar tiempo que baje la espuma y no la echa gana la mala, como la plantea Carrió una funcionaria vinculada a Larcher, como es con antecedentes no quizás tan transparentes como para ese cargo. Y que además la responsabiliza de hacerle las escuchas y todas las campañas que Carrió dice que tiene en su contra, lo del famoso denunciante, todos los males de este mundo que Carrió recibe se los responsabilizan al número 2 de la AFI. Exactamente, exactamente. Entonces, entonces vos fijate, se ha entrado en esta situación que sin duda por eso yo antes te hablaba de intermediarios que ya están entrando en acción como para tranquilizar los ánimos, bajar los decibeles, pero no va a ser sencillo, insisto, dentro de equilibrios muy delicados, pero manteniendo, o sea, Carrió manteniendo su presencia fuerte en Cambiemos y aparte, recordemos, estamos hablando de la mujer que todo el pro se desvivió por lograr sacarla de la provincia de Buenos Aires, primero porque Vidal no la quería ahí y además por necesidades de Horacio Rodríguez Larreta para enfrentar a Martín Lustó aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo cual va a tener un protagonismo enorme independientemente de que sigan las peleas de acá hasta el último domingo de octubre cuando votemos porque ser primer candidata diputada de todo cambiemos enfrentando a Lustó o de todo cambiemos sí, prácticamente de todo cambiemos más un sector del radicalismo o la conducción del radicalismo de la capital que lo respalda al ex embajador argentino en los Estados Unidos pero eso le va a dar un protagonismo enorme muy probablemente Gustavo por lo que están marcando los números le pegue una paliza terrible a Lustó de no mediar digo, si las elecciones fueran el domingo la paliza en términos de diferencia la cantidad de votos de diferencia que le podría sacar Carrillo a Lustó es realmente muy importante porque recordemos que Lustó de alguna manera compartía electorado con Carrillo y hasta con el PRO pero su decisión realmente muy responsable e inoportuna que también la criticó Carrillo de patear el tablero renunciar a la embajada argentina de los Estados Unidos a escasas semanas de la visita de la estratégica importante visita del presidente a la Casa Blanca para tratar reencomponer con Donald Trump no solo fue un muy mal timing de Lustó sino que cayó muy mal uno ve a la frente la pregunta esa tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Gran Buenos Aires y hay como más de un 60% negativo es decir que no le gustó la actitud que tomó Lustó y eso se refleja en una intención de voto que al día de hoy no llega al 20% entonces si de confirmarse esta tendencia y probablemente Carrió se encamine a un triunfo contundente y habría que retraerse a casi 20 años atrás cuando en 1997 Carlos Chacho Álvarez en el debut de la Alianza la coalición UCR repaso encabezando la lista de diputados en la ciudad arañó casi los 60 puntos va a estar en una situación como esa con lo cual la convivencia va a ser realmente difícil quizás Magdalani termine estando afuera dentro de 6 meses después de las elecciones lo curioso es que Carrió sobre el tema Lafi Carrió apunta a Magdalani pero no apunta al número 1 es decir al jefe Magdalani claro porque en definitiva ella también está haciendo política con esto que es Gustavo Arribas exactamente ella de entrada recordemos que fue la justicia contra Gustavo Arribas por la famosa denuncia la primer denuncia de Hugo Canadamón en base al testimonio de Meirelles en Brasil sobre una coima o una supuesta coima de Overlet causa que fue cerrada express con el juez Eduardo Focanicado Corral y con la rapidez también ejecutiva del fiscal de cámara Germán Moldes pero es cierto hay algunos funcionarios que toca más que a otros porque porque a ver a Nicolás Caputo prácticamente Lita Carrió no lo nombra hace muchísimo bajó la intensidad con Angelisi públicamente más allá de que está vetando en el armado de listas a cualquier candidato que tenga que ver con el presidente de Boca no está ahora en el blanco de sus críticas sigue estando Lorenzetti aunque también pegarle al presidente de la corte es una forma de dejar en evidencia lo que ella critica del gobierno que ella quisiera un gobierno de shock en materia institucional y en cuestiones vinculadas a la transparencia y claro tanto lo que ocurrió con Julio De Vido después de sueños compartidos esta decisión del juez Martínez de Jersey realmente un mamarracho por donde lo mires porque no hay ninguna posibilidad de procesar a los subordinados en el ministerio de planificación tanto José López como el secretario de obras públicas y Abel Fatala como subsecretario y que el ministro no supiera nada es más difícil probar que el presidente del ministro ya tiene una responsabilidad política directa esa ratificación esa demostración del enorme blindaje político judicial que tiene debido es lo que la pone muy nerviosa a Carrió porque ve una actitud similar también en su propio gobierno y claro después cuando le llega esta información de que la siguieron desde la AFI porque ella está absolutamente convencida y dice que lo ha aprobado bueno eso ha hecho un ruido político importante hay que mirar con atención a los que juegan de mediadores a José Torello el jefe de asesores del presidente Humberto Schiabón el presidente del PRO dicen que Federico Salvay en esta última etapa el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal también tiene una muy buena relación con Carrió es decir hay un grupo de hombres del PRO que van a empezar a hacer un trabajo fundamentalmente de tranquilizar a Lilita el propio Horacio Rodríguez Larreta está en buena sintonía y buena relación y fundamentalmente para evitar que el agua se desborde porque esta intensidad va a seguir pero hay muchos que sostienen incluso dentro del macrismo más allá de los enojos que este rol de Cristina perdón de Carrió es como que le quita banderas a los propios sectores de la oposición es como que al tener un referente tan fuerte que marque críticas dentro del gobierno no solo es la contracara del gobierno anterior donde no había ni una sola disidencia sino te ibas directamente o te carpeteaban y que eso en definitiva no es tan peligroso sino que es algo sano esa es una corriente de opinión veremos hay que ser muy pacientes y seguir analizando el día a día tal cual Beto como siempre más que atractivo todo lo que nos dijiste te mando un saludo muy grande un abrazo grande chao hasta la semana que viene Beto Valdés columnista político del Ojo de la Tormenta hacemos una pausa volvemos en instantes 2322 9189